El tanque sigue ahí Voy a ver si puedo dentro de la mina Si no destruye ese tanque No, tiene hacky Dale bien No, no, no Está disparando uno en el canino No, no No, no No, no 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 ¿Qué fue eso? Lo maté otra vez No Mira, me destruiste el tanque No Lo destruyó alguien Yo lo destruí entonces